En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, ya estamos en el mes de junio, bueno, estamos verdaderamente ya apenas unos días de haber iniciado este sexto mes del año, bueno, ya básicamente estamos como a mitad de año de este año 2022. Y el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, Buscar. El término buscar, pues en la Biblia es un término importante, seguramente hay varios pasajes bíblicos que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos acerca del buscar. Buscar, bueno, hay mucho lo que podemos abarcar con este término, buscar. Bienvenidos entonces a esta nueva serie, la cual estaremos abordando a partir del día de hoy y seguramente por algunos días. Quiero pedirles entonces que me acompañen en la lectura de un pasaje bíblico que está en Ezequiel capítulo 34. Miren lo que Dios habla por medio del profeta, es Dios básicamente hablando aquí entonces. Dice el versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Versículo 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las filas del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Bueno, aquí ¿qué encontramos nosotros? Este es un llamado de atención, esta es una exhortación, una reprensión muy fuerte por parte de Dios. Pero por otro lado también nos muestra el amor de Dios, tan grande por sus ovejas, el amor de nuestro Señor. Pero aquí la reprensión es para aquellos que son pastores, para aquellos que tienen alguna responsabilidad. Responsabilidad, responsabilidad a nivel de, por ejemplo, a nivel espiritual, delante de Dios. Autoridad, por cierto, que viene de Dios. Por ejemplo, Dios ha dado autoridad a los padres. Por ejemplo, un padre, un padre en últimas es el pastor de su familia. Un padre es el guía espiritual de su familia, es el líder espiritual de su familia. Pero también aquellos líderes espirituales, aquellos los cuales tienen una responsabilidad de apacentar la grey de Dios. ¿Qué es lo que pasa? El problema es, es un problema grave. Es cuando, cuando los pastores viven es para sí mismos. Cuando un hombre vive para sí mismo y no, y no entiende que tiene una responsabilidad con su familia. Por eso encontramos hoy tantos niños abandonados. Y no solamente abandonados porque un papá se fue de la casa, sino abandonados muchos también. Porque su papá sigue en la casa, pero, pero es como si no existieran ellos para él. Por eso encontramos también tantas personas que tienen, que tienen hambre y sed de Dios, que quieren saber más y más de las cosas de Dios. Pero no tienen quien las pastoree. Pues bueno, aquí me dice la palabra de Dios algo. Es que estos están viviendo es para sí mismos. Esto no es amar a Dios. Esto no es amar al prójimo. Y aquí me dice, recordemos el versículo 6. No hubo quien las buscase, ni siquiera a quien preguntasen por ellas. No hay quien las busque, no hay. No hay quien pregunte por ellas. Este tema del preguntar siquiera, del inquirir siquiera, saber qué es lo que está pasando. Es posible que una abeja se haya apartado de los caminos de Dios. Que un hijo se haya apartado de su familia. Y solamente en los peores términos, por la razón que sea. Y seguramente el hijo no quiere saber nada de sus padres. Porque hay algo lo cual se llevó a cabo, una disputa, un pleito. Algo prolongado que apartó, que tomó la decisión el joven de apartarse de su familia. Independiente de quién sea el responsable de ello. Pero, a veces, aquella persona que está perdida, extraña a ella en su interior, que siquiera pregunten por ellas. Que siquiera esta ha tratado de averiguar por él. Por eso dice el Señor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, son las ovejas del Señor. Un hijo suyo es una oveja, sí, es una oveja del Señor. Una persona que conoció al Señor y estuvo en los caminos de Dios y se apartó, pues es una oveja del Señor. Por eso dice, y se apacentaron a sí mismos. O sea, se cuidaron a sí mismos, velaron por ellos mismos y no cuidaron mis ovejas. Versículo 11, de aquí mismo, de Ezequiel 34, dice, Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué es buscar? El buscar, entonces, es el hacer lo necesario para llegar a conseguir algo. Hacer todo lo posible para conseguir algo en mi vida. Para hallar algo que se le ha perdido. Es el hallarse en una determinada situación o en un estado. El buscar es un estado. Es un estado que yo tengo de buscar, de inquirir, de escudriñar, de indagar, de averiguar, de examinar. De esto se trata el buscar. Y aquí el Señor, entonces, nos exhorta a buscar, a inquirir, a indagar, a averiguar. Ahora, recordamos algo que aquí no se exhorta a Dios. Y es que las ovejas son del Señor. Con mayor razón he de buscarlas. ¿Por qué? Porque son del Señor. Son de Él. Le pertenecen a Él. Y están allí, cobijadas por el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande por sus ovejas que exhorta a los pastores. ¿Por qué? Porque no han apacentado sus ovejas. Lucas 15, versículos 4 en adelante, dice, ¿Qué hombre que teniendo sin ovejas? Recordemos este pasaje. Que nos habla el Señor. A través de una parábola. Si pierde una sola, una de ellas, no es a las 99 en el desierto, y va atrás, va atrás lo que se perdió, hasta encontrarle. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Se alegra. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, que así habrá más gozo en el cielo. Allá en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque las ovejas son del Señor. Ahora, miren lo que aquí me dicen. Muchos aquí pueden decir, pero Jimmy, es que no es que la oveja se haya arrepentido. Lo que pasa es que el pastor fue a buscarla, porque esta se había perdido. Porque esta oveja es necia. Porque esta oveja se aparta de la grey. Se apartó de las otras ovejas y concretamente del pastor. Miren que muchas veces se cae en esa trampa. Y pensamos en una sana lógica, entre comillas, que ese argumento es válido. Bueno, si se fue, es porque no quiere que lo busquen. Es porque no quiere ser encontrado. Por algo se fue. Miren que eso no es válido en las cosas de Dios. Puede ser válido. Puede ser lo correcto humanamente. Pero no es lo correcto bíblicamente. No es lo correcto espiritualmente. Y si no es lo correcto espiritualmente, no es lo correcto y punto. Visto desde cualquier ángulo. ¿Saben lo que aquí me dice? Un pecador que se arrepiente. Y lo que alguien que se ha apartado de las cosas de Dios. Que se apartó de la grey de Dios. Que se apartó de Cristo, de nuestro Señor, de los caminos de Dios. Se ha apartado. Pero cuando hay un pastor que la busca y le habla. Lleva a esta oveja a que se arrepienta. Pues entonces eso es motivo de júbilo. Eso es motivo de gozo. Y muchas veces lo que toca hacer es traerle a la oveja, como quien dice este pasaje, en los hombros. O sea, no decirle, mira, allá te esperamos. No, es decir, ¿sabes qué? Ahora ven conmigo. Muchas veces uno dice, ¿sabes qué? Mira, allá te esperamos. Cambiamos de sed, esté la dirección. Mi teléfono, por si está perdido, es este. Allá te esperamos con los brazos abiertos, porque a ti te amamos. Piénsalo. Y se va. No, aquí no. Aquí lo que me dice es que le dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy contigo. Vamos juntos. O sea, yo te llevo aquí, en mis hombros. Vamos juntos. Y vamos gozosos. La pone gozoso sobre sus hombros. Vamos juntos. Y eso es lo que toca hacer tantas veces. ¿Por qué entonces? Entonces, no hacemos este ejercicio. Busque una oveja. Una oveja que se le ha perdido. Y solamente puede decir, no es a usted. No importa. Una oveja que se ha perdido. Pero no olvidemos que las ovejas son del Señor. Y usted es siervo del Señor. Vamos a orar. Señor de Dios, gracias. Porque tú eres aquel que me ama. Como oveja que soy de ti. Pero tú amas todas las ovejas. Aquí tu amor es tan grande. Es tan grande. Que por eso es tu reprensión para los pastores. Para los líderes. Para los padres. Esa es tu amonestación, Dios. Porque tú amas tus ovejas. Y tú amas a los perdidos. Y aquel pastor, cuando haya la oveja. Se llena de gozo. Pero quiere decir. Que cuando no la haya. Se llena de tristeza. Y el Señor está triste. Porque sus ovejas se han perdido. Y porque nadie las busca. Pero también está indignado con los pastores. Porque no las buscan. Y ahora Señor. Yo soy tu siervo. Ahora úsame Dios para ello. Reduce a mi orgullo. A mis razones. A la lógica humana. A lo que es correcto humanamente. Pero no lo es. Y decido hacer lo que es espiritualmente. Lo correcto, Dios. Y es el buscar. Es el hallar. Es el ponerla sobre mis hombros gozoso. Y traerla nuevamente. Y ahora que la bendición. Del pastor de los pastores. Que es el Señor. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí en nuestro programa de Teotrapa y Meditación. Y aquí en nuestro primer programa de esta serie. Buscar. Y a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Con Mundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Nilo, Perú. Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Por eso antes de irse, regalos un me gusta en su dispositivo. Si este programa ha sido edificante. Para ustedes. Bueno, nos vemos nuevamente con otro tema. Con otro programa de esta serie. Buscar. Que tengan un feliz día. Un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.